¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? ¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? ¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? ¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? ¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? ¿Qué es el compromiso de cada uno de nosotros? Pues posiblemente sí, el estar ahí, te digo, a lo mejor anteriores también, el demostrarle de lo que cada uno es capaz de hacer dentro de la cancha era importante, que él supiera que cada uno de nosotros está comprometido, que quiere ganarse un lugar también. A pesar de todo lo que se dice, de las cosas que vengan, yo creo que uno trabaja para eso, para ganarse un lugar, que digan que a lo mejor que algunos ya tienen ganado el puesto. Yo creo que no, eso no es cierto. Cada uno sigue peleando todavía por su puesto, por hacer las cosas de la mejor manera y te digo, yo creo que la selección va por un buen camino y sobre todo, que siempre se ve esa selección comprometida, te digo, en partidos a mis todos, en lo que sea ya de cara al Mundial. Jorge, el burrito Hernández, en vivo, en el regreso de la selección, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ángel, viste el partido de anoche, ¿no? Sí, claro. Neta, 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 cabeceaste, te echaste una siesta ahí de 5, 10 minutos, un fueñito. Siéndote honesto, estaba esperando que terminara el primer tiempo para poderme levantar, hacer un par de cosas que necesitaba hacer y dijo, ojalá ella termine. O sea, ya estaba yo diciendo que termine, que termine. Un par de cosas. Ese par de cosas. Me pareció aburridísimo. A mí ya lo que me preocupa es que nos confunde Osorio a nosotros. Está bien, a la prensa, a la gente, al aficionado. ¿Te confundió ayer? A mí lo que me preocupa es que ya vaya a confundir a los futbolistas. Yo ya veo confundidos. No, ya los confundió ayer, se veía un equipo confundido en algunos jugadores. Yo ya veo que ya nadie sabe ni qué hacer. Ya los veo en la cancha. Ah, Belías, esperaba un funcionamiento y tú también, fantástico. No, no, fantástico, no. ¿Cómo? Pero Belías Hernández, que tenía ganas de verlo, confundido el pobre muchacho. Pero si colectivamente el equipo no va a estar nunca, Elías evidentemente en lo individual tampoco podrá. Bueno, Elías de repente en lo individual ha sacado la casta en su carrera. Desde ayer que he visto programas de ESPN. No, de Giovanni veo algunos y digo, todos están confundidos. He visto al señor de la Rosa muy defendiendo al señor Osorio. No, no, ¿qué pretendías de noche? No, 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 a ver. Digo, porque si. Vayamos por parte. Has jugado, lo has visto. Vayamos, vayamos. Si juntas a 11 amigos cada domingo, pues es difícil que tengan un estilo. Pero vayamos por parte. Ayer que dejó el partido a jugadores exhibidos, el caso de Jonathan González y de Elías Hernández. Sí. ¿Por qué? Porque no jugaron en sus posiciones. Ah, Elías no jugó en sus posiciones. No, y hoy Elías Hernández. Jugó de todo ayer. Y además agradezco a Elías Hernández. Fugó un buen rato por derecho, eh. Además, le agradezco a Elías Hernández que hayan tenido el temperamento para decir no jugué en mi zona, entre comillas, de confort. Estuve desesperado por el lugar que me pusieron. A ver, Henry Martín en vivo. Ahora seguimos. A ver, el jugador de la América. Sí, bastante satisfecho, sí. ¿Cómo ves la competencia? O sea, ¿se alcanza para ir al Mundial con él? Juan Carlos Sol ya tiene una base, una lista, Henry. Bueno, sabemos que tiene una base, pero bueno, faltan todavía unos meses. No sabemos qué pueda pasar, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos a hacer las cosas bien cada quien en su club. Y al final es el que va a decidir. ¿Sí te ves en Rusia? Siempre me he visto ahí. Siempre me he visto ahí. Es mi sueño estar ahí. Oye, ¿pero cómo te sentiste en el grupo? Bien, son buenos chavos todos. Hubo un buen grupo, se armó muy bien y grandes competidores también. Henry, un gran semestre para ti. Llegas a las Islas de la América. Se sonaron miles de delanteros. Hoy le estás rompiendo en América. Hoy estás en la selección. Y también suenan muchos que juegan en Europa. Pero hoy tú levantas la mano, ¿no? Claro, y hay que seguir así. Tenemos que seguir por ese camino. Creo que era uno de los objetivos que nos planteamos desde nuestra llegada. La platicar con Miguel. Y bueno, queremos seguir por el mismo camino para completar el objetivo total que es el mundial. Tu mejor semestre. Falta a ver, John, de lo que pretendías o esperabas de este México-Bosnia contra lo que realmente viste y terminaste obteniendo del partido, ¿es muy distinto? ¿Esa la expectativa que tenías contra lo que al final viste? Mira, yo creo que a final de cuentas son de estos partidos, Ale, que hay que jugar de trámite, que tiene que ver ciertas conclusiones, Juan Carlos Osorio. Sé que la ha sacado el día de ayer. Yo te diría que dentro de todo era muy importante ver el tema de Giovanni Dos Santos, ¿no? Yo sé que desde hace varios meses hay un análisis profundo si Giovanni debe de ser convocado a la lista final para ir a la Copa del Mundo de Rusia o no. No sé, a final de cuentas, qué conclusiones sacó ayer Juan Carlos Osorio, pero de todo lo que yo sé que estaban muy al pendiente es el tema de Giovanni Dos Santos. Giovanni en la Copa Confederaciones, cuando tomó el lugar de vela que decidió Juan Carlos Osorio poner a Giovanni, no le gustaron los resultados y habrá que ver si Giovanni, ¿no? No sé si Giovanni sea un jugador que si no lo tiene considerado en el once titular, un poco a los Valdos Sánchez, no sé si les puede alebrestar el gallinero si lo tiene en la banca, ¿no? Entonces, esa te diría yo que es una de las grandes dudas que tengo, que trataré de averiguar si Giovanni pasa el último corte para estar en la lista definitiva o no. Es Camilo que me está preocupando. Me dejas terminar lo que estaba diciendo antes que tomara yo. Punto uno, jugadores exhibidos, punto número uno. Dale, dale, dale. Punto número dos. A ver, ¿cuál fue el uno? El tema de jugadores exhibidos y... Ah, ok, lo de Elías que no me parece pero... Elías y Jonathan. ¿Por qué Jonathan? Lo de Jonathan no lo explicaste. Porque Jonathan no jugó como volante central, lo terminó tirando un poco más a la derecha. ¿No jugó mal Jonathan, eh? A mí me parece que los minutos que tuvo... A mí no me convenció, a mí no me convenció. Pero entiendo que no por ello, sino por el tema de la posición del técnico. Punto número dos. Queda muy claro que más allá de que el jugador tenga ganas, disposición, talento y calidad, si no está bien físicamente no le alcanza. Y hablo en el caso concreto. Uno de Carlos Vela, eh, que me gustó lo que pudo hacer mientras le rindió el físico. Lo de Giovanni no me gustó y le terminó pasando factura a lo que estamos hablando del tema físico. Pero punto número tres, y eso es para Juan Carlos Osorio. Me queda también muy claro que él anda buscando un interior, ya sea por derecha o por izquierda, y que a ninguno de los que ha puesto, eh, para cumplir esa función, le ha terminado de satisfacer y de cumplir. Porque todos han fallado. Todos han fallado. Ahí que es, ese es un punto importante para Osorio. No poder encontrar en el mercado mexicano, alguien que le pueda desarrollar esa función como interior. A mí lo que me preocupa es que parece que el problema principal del fútbol mexicano en este momento es elegir a 23. Como si tuviéramos a 200, si fuera un problema enorme, ¿no? Llegar a decir, tengo a 200 de gran nivel y el problema es, tendría que ir Giovanni, tendría que ir Vela, ¿quién tal? El problema de México es que no está encontrando un estilo y una manera de jugar. Ya sea con Juanito Pedrito. Pero ayer no la pretendías, usted. O con el que es... Ver, Ángel, ayer, ayer es imposible. Estamos a nada del Mundial. Pero ayer con quién. Estamos a nada del Mundial. Le faltaban 15 jugadores a esta selección. 15. Nos hemos dedicado a decir, ¿este irá o no irá? Este, ya sabemos quiénes van a ir. Hay 20 por lo menos ya garantizados. Pero faltaban los 13 de Europa. Corona, Ori, ayer era imposible. ¿Va Maradona o va Messi? ¿Va Maradona o va Messi? No. Lo que tenemos que hacer es que esta selección... ¿Pero qué pretendías ayer? ¿Qué pretendías ayer? ¿Con la de hace dos? ¿Y qué pretendemos entonces? Alex, entiendo tu punto de... Pero no es esta la selección mexicana. ¿Qué pretendemos en Marzo? ¿Va a ser otro equipo? ¿Va a ser otro equipo? ¿Qué vamos a pretender? Pues en Marzo lo vemos. En Marzo lo vemos. Vamos a pasar lo mismo. Alex. Y faltan 15 jugadores. Lo mismo. No. Alex, te compro ese discurso, Alex. Pero tú también tienes que comprar que esta selección de Bosnia ni es la titular y además no sé cuántos jugadores sub-17 terminaron llevando. Entonces no tapes el sol con un dedo. No era fecha FIFA y México, ¿qué hace? No, está bien. Tiene que cumplir. Tiene que ir. Yo lo que te estoy diciendo es... ¿Pero cumplió? Cuando tú me justificas que esta selección se junta por primera vez y no podemos esperar de más, yo te digo, del otro lado, ¿cuál era el rival? ¡Ah! ¡Ojo! ¿Cumplió? Entonces México que tenía que cancelar la fecha. No, Ale, pero no cumplió. ¿Cancelar el partido? No puede. ¿Cumplió, verdad? Sí. Yo, sí, para mí sí. No. No. ¿Cumplió? ¿Sacará conclusiones? A ver, ¿Osorio va a hablar? No. Está esperando a que lo recoja. Por favor, ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está, dice que está. Ahí, 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 profesor. El balanza de esta victoria, profesor. El balanza de esta victoria, profesor. El balanza de esta victoria, profesor. Bueno, creo que el ejercicio fue muy bueno. Obviamente que enfrentamos a un rival que iba a ser una prueba para muchos de los jugadores nuestros, sobre todo en tres cosas fundamentales. Uno, encontrar el espacio al lado de un medio centro posicionado. Dos, tener nuestros jugadores de banda con la posibilidad en algún momento de ser interiores. Y tres, la interiorización de los laterales. Yo creo que se cumplió con ese objetivo. Hubo buenos rendimientos individuales y colectivamente quedamos satisfechos con el equipo. ¿Su conclusión en cuanto a la contundencia? Yo creo que ese es algo que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Tanto Javier como Henry tuvieron la posibilidad de concretar. Pensaría yo que era de dos, con dos toques, uno control y uno finalización. La decisión fue diferente y por ahí perdimos la gran oportunidad de estirar el marcador y de haber, tal vez, de haber sido más eficaces con esas opciones nuestras. ¿Quién no hizo una oportunidad así margina las posibilidades que tiene en un futuro? Siendo que no había mucho tiempo para... Me parece que hubo, reitero, muy buenos rendimientos individuales. La posibilidad, como siempre, de que alguno nos muestre que puede jugar en otra posición y yo creo que hubo dos o tres que lo hicieron. Entonces, estamos satisfechos. ¿Siguen teniendo prioridad los que estén de Europa pensando en la fecha que viene en marzo para que ellos sean en esa base de la selección? Bueno, yo creo que está claro que los dos ítems de selección van a ser, uno, el estado de forma, es decir, que estén compitiendo. Y dos, de no ser así, que tengan una buena condición atlética. Estamos muy satisfechos con el paso de Miguel al Sevilla y de Héctor a la Real Sociedad. Y creemos que ambos van a cumplir con esos dos ítems. Entonces, de a poco, yo creo que vamos fortaleciendo la selección. Profe, si tenía dudas... Sacar algunas conclusiones, me imagino, en lo individual, en lo colectivo, difícil, imposible. ¿Quién no me gustó? Me gustó el Chaca, me gustó Pizarro. A ver, Dionisio y Ángel, ¿esperaban al Barcelona ayer o qué? Imagínate que a lo mejor robaron. ¿Esperaban al Barcelona ayer? No, no, no. Ah, digo, para saber y para poner un... Me extraña a ustedes dos... Qué fácil para ti querer defender punto de vista comparando esto con lo de Barcelona. Han jugado fútbol amateur. Sí, claro, al igual que tú y que muchos. Y que si al final en el fútbol profesional, ese que sí ninguno de nosotros cuatro jugó, necesitas conocer a tus compañeros, necesitas rodaje, necesitas estilo. La selección de ayer, la selección de ayer, le faltaban 15 futbolistas que van a estar en Rusia. Hablemos de los que ayer. No pretendías que el equipo jugara bien, por favor, por Dios. Te voy a poner un ejemplo. Guadalajara A y Guadalajara B, juegan a lo mismo o no, hay diferencias en calidad. Viste al Guadalajara con la misma propuesta y con la misma... Pero ayer había muchos jugadores que no han estado en el proceso. Yo lo único que digo, Alejandro, es que estamos más pendientes de quién va a ir y quién no va a ir. Cuando sabemos quiénes van a ir, Vela va a ir. ¿Y cómo vio usted a Vela? Vela va a ir. Giovanni va a ir que en un estilo, un esquema... Pero ese pide en marzo, no hoy. En marzo lo exiges. Ahí, en marzo sí. Porque en marzo vas a decir que tampoco han jugado. No, 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 en marzo va a estar el grupo que ha trabajado dos años con Osorio y que va a estar en Rusia. Pero a lo mejor te sorprende... Ayer no, Ángel, me extraña. De determinada manera, de segundo, de determinada manera. Me extraña. A mí me parece que está confundiendo a todo el mundo. A mí me extraña... O es México campeón del mundo o es el último. A mí me extraña la defensa cabal que hace de Osorio. No, no, hay que ser objetivos y no tirar por tirar. Debes de pertenecer al bufete de Osorio, quiero pensar. No, no pertenecías a él. No, no es tirar por tirar.